Antes de ir a una fiesta como esta pensamos, ¿qué ropa nos ponemos? Hay quien piensa en eso, pero también... ...en cómo vestir a la protagonista de la fiesta, la Virgen de Guadalupe. Generosa confeccionó hace 25 años el manto que la patrona Gomera lucirá el próximo 9 de octubre en la bajada. Fue porque tenía un hermano enfermo, tenían que meterlo a quirófano, y bueno, yo le pedí a la Virgen por su salud. La de Guadalupe no es una imagen de vestir, su vestuario ya lo tiene tallado, pero siempre luce manto en las últimas cuatro bajadas y en la del próximo lunes, este, de color blanco, con nudos marineros y perlas. Es porque ella es la perla, los nudos es el sol y lo blanco es la espuma del mar. Generosa vivirá con cierta tristeza estas fiestas, acordará de sus familiares fallecidos. Pues que siento, es que eso hay que vivirlo, hay que sentirlo, es que es algo que se te mete en el corazón. Pero anima a vivir la bajada el próximo lunes. Y les invito a todos que vengan, que las chácaras y los tambores es lo que nos identifica a los gomeros y es, vamos, sientes, se te ponen los pelos de escarpa.